Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Let's Bike. El ciclismo es uno de los deportes más recomendados por los médicos desde hace años. Es una actividad divertida y muy beneficiosa para la salud. Mientras rodamos, poco a poco los problemas van perdiendo importancia y van quedando en segundo plano. En resumen, experimentamos algo de mindfulness. Para practicar el ciclismo de montaña no es necesario que seas profesional. Solo se requieren las ganas de montar una bicicleta y pedalear. En estos tiempos no es recomendable salir a la montaña. Así que tendremos que buscar otras formas de divertirnos con nuestras bicicletas. El día de hoy te mostraré unos ejercicios que puedes realizar en casa para incrementar tus habilidades. Y así estar lista o listo para cuando podamos regresar a la montaña. La primera habilidad que vamos a practicar es mantener el equilibrio mientras nos movemos lento. Hagamos el ejercicio de movernos lentamente en un círculo pequeño. Intenta primero girar hacia el pedal que mantienes de frente, ya sea al izquierdo o el derecho. La idea es ir dando pequeños empujones con el pie sobre el pedal. Posteriormente cambias de sentido. Vas a notar que con la práctica los círculos se van a ir reduciendo poco a poco. Cada vez te vas a mover más lento y mantienes mejor tu equilibrio. No olvides controlar la velocidad de tu giro con el freno trasero. La segunda habilidad que vamos a trabajar es levantar la llanta delantera hacia uno de los lados dando pequeños saltos. Se trata de comprimir la suspensión delantera y utilizar el momento de la misma haciendo pivote en la llanta trasera para poder girar. No olvides bloquear tu freno trasero para que sea un poco más sencillo. Particularmente esta habilidad es muy útil cuando la ruta en la que nos encontramos tiene giros muy cerrados o quieres recuperar tu momento en una tore. Ahora que estamos practicando levantar la llanta delantera, vamos a practicar levantar la llanta trasera. O por lo menos eso intentaré. Esta será nuestra tercera habilidad y es algo complicado. Para esto voy a bloquear el freno delantero. Voy a desplazar mi peso hacia adelante y voy a jalar la bicicleta hacia adelante. Una vez que la llanta está en el aire, solo es cuestión de mover nuestra cadera hacia el lado que queremos girar, haciendo pivote en la llanta delantera. Con solo estos tres movimientos, hagamos un minicircuito con las cosas que tengamos a la mano y veamos que tal nos va. No te preocupes si no nos va bien, estamos practicando. No te preocupes si no nos va bien. No te preocupes si no nos va bien. y desarrollar es levantar la llanta delantera para hacer un manual. Esta habilidad resultará esencial cuando practiquemos el bunny hop. Si no cuentas con el espacio suficiente para practicarlo, te recomiendo un manual machine. Aquí te dejo el video donde te muestro cómo construir uno. Practicar estas cuatro habilidades te mantendrán ocupada o ocupado por un tiempo. Una variante puede ser practicar los mismos movimientos pero ahora sin utilizar los frenos. Eso sí será retador. O los podemos combinar para conseguir nuevas habilidades. Parece increíble pero este es mi primer bunny hop. Sé que es el estilo inglés pero no me importa. Sé que la altura no fue mucho. Para mí fueron casi 10 metros. Seguiremos practicando para poder hacer un bunny hop americano. Espero hayas encontrado divertido este video. Compártenos qué es lo que haces tú con tu bicicleta desde casa para mantenerte en forma. Suscríbete al canal y regálame un like en este video. Gracias por acompañarme en esta rodada. Gracias por ver el video.